¡Veamos! ¡Veamos! Muchas gracias a ustedes. Estamos con Rosa, referente de Rosario, de la empresa Beta. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar junto con todos los compañeros. Y para mí, Beta fue un inicio en mi vida excelente. Solamente agradecimiento de todo lo que hasta acá, en este día, me han dado. Porque los días se nos van. Quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta, doy mi vida. ¡Salud! Beta nació en Tucumán. Hoy se ha transformado en una inmensa familia de más de 1.300 familias que integran Beta. De la Quiaca, Ushuaia, literalmente. Nosotros estamos muy orgullosos, muy, muy orgullosos. Y queremos que todos lo festejen. Así que gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias a usted, Carlos.